...por un sueño, backstage. Solo, este ritmo, el ritmo de la bachata ante la ausencia de Bebi Aponte, ¿no? ¡Qué complicado! Bebi siempre fue la fuerza acá, Bebi siempre fue el apoyo y... Bueno, esta vez me toca lucharla, pero ella me está apoyando desde la paz. ...forma de ser, donde me preció, y el amor, que te amé... Sin duda fue una gran responsabilidad para Raúl el presentarse solo en el escenario... ...y esta vez los nervios lo traicionaron. El jurado percibió este error y calificó así. Por los nervios no olvidé toda la letra, literalmente toda la canción... ...ya desde la segunda parte comenzaré a tomar, pero... ...bueno, las cosas pasan por algo, ¿no? No me voy a rendir, me puse muy nervioso y... ...solo esperar. ¿Hizo falta Bebi? Siempre hace falta Bebi. Ante una posible sentencia, veremos si Bebi Aponte logra reponerse y volver al escenario. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Encuentra fechas y condiciones de premiación en www.reduno.com.bo. Blanco, negro, alto, bajo, gordo, flaco, no busques la diferencia. Todos somos iguales ante la ley, ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Másicos de la Naciones Unidas. Vitaminas liberales. Rico, 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 milagro. ¡Una energía! KIT, 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 KIT. Nuevo Malkin Kids. Energía y crecimiento. Alimenta lo mejor de ser niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!